¿Tú me dices? Ya. Buenas noches, es un gusto para nosotras contribuir con nuestra investigación en la Semana del Cerebro de este año. Este cartel lleva por nombre Perfiromanas Injivalis de la enfermedad periodontal al Alzheimer. Las autoras son María de los Ángeles Calixto Pérez, la doctora Julia Floresta Uchigüil y una servidora Dulce Jimena Ruiz Cepeda. Como introducción tenemos que la periodontitis es una enfermedad multifactorial, ya que necesita distintos factores para que esta pueda producirse y misma que afecta a los tejidos del soporte del diente. Entre los factores que la generan están las bacterias, destacando principalmente por Perfiromanas Injivalis, la cual también participa en la inflamación sistémica y actualmente existe evidencia que apunta a que contribuye al desarrollo de patologías neurodegenerativas como el Alzheimer. El objetivo de este cartel es identificar la participación de Perfiromanas Injivalis presenta en la enfermedad periodontal en el desarrollo del Alzheimer. Nuestra metodología se basó en la revisión de artículos en PubMed con fecha de publicación entre 2018 al presente año. Los términos de búsqueda que utilizamos fueron Alzheimer, periodontitis, enfermedad periodontal y cerebro. Informes clínicos han relacionado la periodontitis con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad del Alzheimer está asociada a la atrofia cerebral y se caracteriza por la acumulación de una proteína betamiloide, que se encuentra dentro y alrededor de las neuronas. Participa también en la degeneración neuronal, así como en la presencia de depósitos anormales de la proteína tau en neuronas degenerativas. Se conocen distintos factores de riesgo, como el sexo, afectando muchísimo más a mujeres que hombres según las estadísticas, la edad, factores genéticos y mentales, y recientes investigaciones apuntan a infecciones bacterianas, como es el caso de porfiromonas gingivales. Debido a que esta bacteria se encuentra presente en la enfermedad periodontal, juega un papel sumamente importante en el desarrollo del Alzheimer. Porfiromonas gingivales es una bacteria gram-negativa oral y anaerobia, y también es una de las 500 especies de bacterias presentes en la microbiota oral, pero que se puede volver sumamente peligrosa por la asociación de enfermedades dementes. Las gingipainas son proteínas secretadas por porfirmonas gingivales, y entre sus funciones están el degradar el colágeno, degradación pre-hotelítica del complemento, y en la unión a inhibidores del mismo, así como aislarse en el tejido periodontal, dificultando la eliminación por medio de la respuesta inmune. La infección por esta bacteria se da una vez que en la enfermedad periodontal se establece en la cavidad bucal. Los patógenos de la enfermedad periodontal contribuyen a la destrucción de los tejidos duros y blandos de los dientes, y es así como los lipopolisacáridos bacterianos también conducen a la destrucción del tejido al inducir la respuesta inmune y la protección de moléculas inflamatorias como TNF-alfa, interlucina-1-alfa y beta. Una vez que atraviesan el tejido dental, se mueven por dos vías. Primero, el proceso inflamatorio periodontal puede expandirse al cerebro a través del sistema circulatorio con citoquinas proinflamatorias y, por otro lado, penetrando en el sistema nervioso central a través del torrente sanguíneo o de los nervios periféricos estableciendo directamente con el tejido cerebral. Una vez que se encuentra dentro del cerebro, la bacteria se puede propagar de neurona a neurona. También se ha afirmado que las células leptomeningeas están implicadas en la transducción de señales sistemáticas entre macrófagos y la microglía, secretando mediadores inflamatorios de la periodontitis. Los macrófagos proinflamatorios de porfilomonas gingivalis como LPS y las gingipainas activan a los receptores de las células leptomeningeas. Este proceso hace que se active la microglía residente en el cerebro que provoca neuroinflamación por medio de interlucina-1-beta y estas reacciones excesivas provocadas por la microglía senescente hace que puede existir un aumento de beta-mieloide así como también acelera la formación de ovillos a través de la hiperfosforilación de tau que en conjunto pueden conducir a la muerte neuronal y déficits cognitivos desarrollando la patología de la enfermedad del Alzheimer o cualquier otra patología de mente. Como conclusión, obtuvimos que la presencia de las gingipainas juegan un papel central en la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. Son las causantes de la agregación celular y su actividad pre-hotelítica es la responsable de cambios morfológicos. Se relaciona la presencia de estas en el cerebro con la neurodegeneración. Sin embargo, sabemos que deben de existir otros factores para que la enfermedad siga desarrollándose. Por último, agregamos la bibliografía y eso sería todo de nuestra parte. Gracias. 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 Gracias.